Anótelo en su calendario o la fecha del 7 y 8 de junio, especialmente si usted es amante de los trenes de modelaje o a escala, ya que llega a Little Rock, específicamente en la biblioteca La Man, la exposición de trenes de modelaje. Un evento muy esperado por chicos y grandes que usualmente se hace en los meses del invierno, pero hoy se hará en el verano. Veamos los detalles. El sistema de bibliotecas de Little Rock anunció que el Crooked Rail Model Railroad Club celebrará su exhibición anual en la biblioteca pública William Lehman, próximos 7 y 8 de junio. Lo padre de esta exhibición es que son distintos trenes, distintos setups y que tienes acceso a verlos como funcionan, como los instalan, no solo el tren sino todas las miniaturas que ponen alrededor, crean un mundo nuevo alrededor de los trenes. La entrada será gratuita y abierta al público. Es una verdadera pasión que te toma horas y días, te envuelve completamente porque no es solo el cómo funcionan los trenes sino el cómo los pones en exhibición, cómo haces las rutas de los trenes, puentes, túneles, si tienes casas, ciudades, pueblos. Hay una parte que me fascina de la exhibición, espero que la pongan este año, que es donde tienen un UFO y tienen la pequeña vaquita y la está ahí levantando y el tren pasa al lado de ella, está muy divertido. La exhibición de trenes modelo en funcionamiento dará inicio a la serie de Summer Adventure de la biblioteca. La biblioteca abre de 9 a 6 de la tarde de lunes a jueves, esta exhibición va a estar en viernes y sábado, esos días abre la biblioteca a las 9 de la mañana y cierra a la 1. Vemos que tiene aquí unos trenes a su espalda que son los trenes de escala, son estos mismos los que van a estar en la exposición o se suman más todavía? Se suman más, estos son solo unos ejemplos, pero los que vamos a tener ahí están funcionando, los tienen recorriendo las distintas vías y vengan y explórenlos porque son distintos trenes, son bastantes variedades, distintos setups, va a ser muy divertido. Recuerde que es una excelente opción para visitar con su familia, divertirse y aprender, ya que las bibliotecas de Norio Rock también cuentan con muchas actividades y programas divertidos durante todo el año para toda la familia. Tenemos muchísimas más actividades, en el sábado 8 vamos a estar en Argenta Plaza y vamos a tener toda clase de eventos, vamos a tener premios, vamos a tener vendors, food trucks, toda clase de actividades. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.